Con un suspiro me basta pa' darle la vuelta al mundo Con un buen toque de mota y un buen respiro profundo De ese polvito sabroso que levanta moribundos La mota que yo consumo no viene del extranjero No ocupo ser traficante, tampoco rajarme el cuero Yo la cultivo en mi rancho, de la marca que yo quiero Siempre vivo de parranda, mis amigos me llaman el oso Traigo un poco de todo y reparto pa' que todos se pongan mil locos Unos andan bailando en las mesas, otros andan rascándose el coco Y pégale mirada A veces casi no duermo, prefiero andar en la peda Voy a seguir parrandeando, no más hasta que me muera Mientras viva en este mundo Voy a seguir la loquera A mis queridos amigos les quiero dar un consejo Hay que gozar de la vida Hay que gozar de la vida, la muerte no anda muy lejos Hay que sacarle la vuelta Mientras tengamos reflejos Siempre vivo de parranda Mis amigos me llaman el oso Traigo un poco de todo y reparto pa' que todos se pongan mil locos Unos andan bailando en las mesas, otros andan rascándose el coco